Francisco Barbosa pone en su sitio al comisionado de paz, Danilo Rueda. Es un miserable. El fiscal responsabiliza al gobierno Petro por desconocer el plan terrorista del ELN para asesinarlo. En diálogo con Semana, el jefe del ente acusador cuestionó las declaraciones dadas este jueves por Rueda en RTBC. El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, le respondió duramente al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, quien en entrevista con RTBC sembró dudas este jueves sobre el plan terrorista del ELN para asesinar al jefe del ente acusador. Rueda dijo que la desinformación significa un saboteo al proceso de paz con este grupo criminal y desestimó las fuentes de información del plan para atentar contra la vida de Barbosa. En diálogo con Semana, el fiscal señaló, las expresiones de Rueda son miserables porque desconocen la institucionalidad y validan irresponsablemente los procesados por el ELN. Por venir del alto comisionado para la paz son expresiones que aumentan el riesgo para mi vida y la de mi familia, y por eso responsabilizo al gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, por las afirmaciones de su delegado y por cualquier cosa que pueda suceder. No puedo ser enemigo a la paz porque suspendía 19 órdenes de captura contra integrantes del ELN y más de 70 de captura contra integrantes de todas las organizaciones criminales, agregó Barbosa. Sobre las fuentes de información, el fiscal fue enfático. Las fuentes de información fueron oficiales, incluso una del Ejército Nacional. Si es así, el Ejército Nacional es el que está saboteando entonces el proceso de paz con el ELN y el fiscal general. Semana confirmó que la información del posible atentado terrorista no solo contra el fiscal Barbosa, sino contra el general El Retiro, Eduardo Zapatero y la senadora María Fernanda Cabal están manos del Ejército desde hace dos meses, pero no se habría hecho pública para evitar entorpecer los diálogos con el ELN. Frente a esto, dijo Barbosa, si eso es cierto, estarían poniéndose su proceso de paz por encima de la vida de los colombianos. El fiscal le envió un mensaje solidario a la senadora Cabal y al general Zapatero por las amenazas del ELN en su contra y aseguró que todas las investigaciones de este terrorista tendrán celeridad. Semana le preguntó a Barbosa su opinión sobre el hecho de que hasta ahora el presidente Petro ha guardado silencio. Petro no me ha llamado. Eso no es normal, lo lamento. Uno esperaría que existiera solidaridad entre las instituciones que componen el Estado de Derecho, concluyó el fiscal Barbosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!